La valoración del partido, por lo menos del vestuario nuestro. Yo le he dicho que para mí hoy hemos ganado, hemos ganado, aunque hemos perdido, pero lógicamente mi equipo ha competido muy bien. Dentro de nuestras posibilidades hemos llegado vivos hasta el último tramo de liga, o sea, el último tramo de encuentro. No teníamos más cambios, entonces somos una plantilla limitada. Sí que es cierto que el cacereño nos ha hecho muchas ocasiones, pero también se han precipitado un poco por nosotros, porque queríamos defender por dentro. Y a partir de ahí, centros laterales, perfiladitos e intentar aprovechar alguna contra. Dentro de lo que se ha planteado, o lo que yo he planteado, el partido se ha dado un poco como queríamos. Lógicamente, te meten en el 92, pues se te queda triste, pero al final yo creo que a lo largo de la temporada esto nos va a hacer crecer. ¿Ha habido un cambio muy grande en el tipo de la primera a la segunda parte, la primera mucho más defensiva, en la segunda haber salido con más ganas de atacar, ¿ha sido por indicación punta o porque el cacereño quizás se ha salgado un poco? Bueno, sí que es cierto que la lectura del partido mía era que a medida que pasara el partido, el cacereño lógicamente tiene la obligación de ganar aquí en casa todos los partidos, y entre que yo consideraba que se iban a precipitar un poquito, que el público también iba a estar un poquito con la ansiedad de que el cacereño finalizara, nosotros era el momento de dar un pasito adelante, ¿no? Quizás el último pase nos ha costado un poquito conectar ahí los dos o tres futbolistas que habíamos decidido que tiraran las transiciones rápidas nuestras, pero sí que es cierto que, bueno, más o menos la lectura se ha dado como pretendíamos, ¿no? Como obre de fútbol y como obre de esta casa también, ¿qué te ha parecido el cacereño? A mí el cacereño lo llevo viendo, a mí es un equipo que me gusta, creo que es un equipo con empaque, creo que es un equipo que sabe llevar los partidos a donde lo tiene que hacer, tiene una plantilla amplia, que es fundamental, y bueno, que en momentos de partido que son más peligrosos, porque tiene gente como Elía, como Santi, que han jugado muchas temporadas en categoría superior, y no se ponen pues excesivamente nerviosos, ¿no? Te van madurando el partido, y bueno, pues a partir de ahí le deseo todo lo mejor, ¿no? Lógicamente, ha sido mi casa, cuando vengo me tratan fenomenal y ojalá que consigan su objetivo, ¿no? O sea, ¿te está costando un poco más, no todas las lesiones cuando empiezan, lógicamente, un equipo que no cobra, que además cuando empiezan a irse los jugadores y tal, ¿te está costando un poquito más de lo que querían o sabías que iba a ser así la temporada? Sabíamos que iba a ser así, cuando tú te pones a firmar y ves que, bueno, que no dispones de dinero para firmar, pues lógicamente viene porque los futbolistas creen en ti y van contigo o bien por la gente del pueblo, ¿no? La última salida en Arroyo teníamos un cambio, hoy teníamos dos, porque fíjate, ¿no? En el 85 si tú tienes otro cambio, pues haces otro cambio, paras un poquito el partido, te da aire. No lo tenemos, sabíamos que íbamos a sufrir, pero a mí mi equipo me gusta. Y dentro de nuestra liga yo creo que estamos ahora mismo con el objetivo de estar fuera de los puestos de descenso y sirve, pues, para madurar, ¿no? ¿La segunda vuelta no es? Complicada, bonita, yo creo que los cuatro o cinco de arriba se van a disputar hasta el final y la gente, porque estamos ahí del 12 para abajo, pues también. Entonces yo creo que no va a haber un partido donde no se juegue nada y yo creo que eso es bueno para la tercera división nuestra. O sea, en los cuatro que hay arriba, ¿te falta alguno? ¿Meterías a Plasén? ¿Meterías alguno? ¿Están ahora mismo tú que te termine contando? Yo creo que lo metería también, ¿eh? Me da la sensación de que queda muchísimo, queda muchísimo y hoy mismo si el cacereño no gana y Plasencia gana, se vuelve a meter ahí, ¿sabes? Igual que si Plasencia no se puede permitir ningún… Dos malos resultados le condenan. Entonces, el equipo que tenga dos malos resultados, por lo que sea, yo creo que va a tener complicado, pero yo creo que Plasencia todavía tiene margen de tiempo para meterse en la pelea. Quería que ha pasado años, pero el campo está como con el turco. Sí, sí. La verdad, bueno, yo se lo comentaba a ellos, ¿no? Las contras es muy difícil conducir, los controles es momento de apretar, tienes que jugar más bien en largo, pase medio-largo que en corto, y al final, pues, te tienes que adaptar a lo que hay. Para mí, el más perjudicado es el cacereño, porque ahora mismo es el que mejor plantilla tiene, el que mejor equipo tiene. Entonces, lógicamente, el equipo contrario que ven aquí es más fácil defender que atacar. De los de arriba, ¿tú ves al cacereño campeón? Yo veo con posibilidades de ser campeón. Sobre todo por eso, porque me parece que tiene un equipo con mucha experiencia, un equipo que al final los objetivos los consigue los equipos que que me muestran experiencia, que me muestran empaque, que han vivido situaciones similares. Y yo lo veo con muchas aspiraciones, ¿no? Ahora, ya te digo que el fútbol es tan cambiante que quizás a lo mejor nadie se pensará que nosotros podríamos hoy aquí puntuar. Y te sale un partido que tú no estás acertado y te condiciona. La alegría es otra cosa. La alegría es otra cosa. La alegría es... Bueno, el que da primero el 50% y después también es suerte que tengas en el sorteo, porque sí que hay rivales un poquito inferiores, ¿no? Pero de momento ya tienes el 50% del ascenso. Entonces, a partir de ahí, pues, el equipo que mejor llegue al tramo final de liga es el que tiene mucho que ganar. ¿A qué equipo vas a entrenar primero? ¿Almería o al Pacífico? De momento estamos donde estamos. Hombre, la ilusión de seguir progresando lo tiene todo el mundo, ¿no? Me encantaría entrenar a un equipo grande. Si es donde he estado, pues muchísimo mejor. Pero ya te digo, ahora mismo ha sido una preocupación del pueblo nuevo, porque encima la gente nos ha dado todo lo que queríamos. Todos los medios a disposición lo tenemos. Y estoy muy centrado en conseguir el objetivo y si tiene que llegar, pues llegará, ¿no? Te veo en la próxima foto de la gloria de los jugadores de Carreño. Nos pasas de por aquí, ¿no? Y tú ni la gloria de Carreño. Eso he dicho, digo, aquí hay jugadores y a mí nadie me ha invitado, ¿no? Dicen, no, es que es del 80. Digo, bueno, yo nací en el 81, entonces no me tocaba. No, ya te digo, que siempre que vengo me atrapan fenomenal. Tengo un gran recuerdo, hicimos buenas temporadas. Y la verdad es que, bueno, que me gustaría que siguiera una continuidad, ¿no? Que se juega liguilla y asciende bien, pero que venga más gente al estadio. Que haya un proyecto de medio-largo plazo, ¿sabes? Que no sea pan para hoy y agua para mañana. Y entonces, pues eso es lo que me gustaría a mí ver del Carreño, ¿no? Se nos complicó un poquito, creo que producto de nuestra desesperación por abrir el marcador. Y bueno, creo que el equipo cayó en una desesperación. Y nos fuimos claros en la última jugada, sobre todo cuando de alguna forma llegábamos a la portería rival y no tuvimos la culminación, no tuvimos finos en la culminación de la jugada. Si bien es cierto que pudo haber sido un resultado engañoso, porque creo que creamos muchas situaciones de gol, pero bueno, con trabajo y todo creo que lo importante es haber ganado, ¿no? A pesar de que se ha generado muchísimo, falta el jugarlo, falta el juego. Sí, claro, claro. Eso es lo que alguien dijo por ahí, es el táctico del fútbol, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante creo que entiendo yo que cuando uno busca un ascenso hay que ganar, ¿no? Y bueno, creo que el equipo hoy se comportó y se ha compartido que, digo, un montón de situaciones muy difíciles. Es increíble ver cómo es tan permisivo el tema de tirarse al suelo, de fingir permanentemente todo. A mí se me hace muy... me llama mucho la atención eso porque conociendo el fútbol de España por otros niveles o por otras categorías, esto sea tan reiterativo, el caer en el no querer jugar, en que los árbitros permitan ese tipo de situaciones que en algún momento se espera, ¿no? Yo entiendo que cada equipo busca lo que le conviene y con las armas que tiene, ¿no? Pero a veces no pasa por ahí, pasa por ofrecer un poquito más, ¿no es cierto?, de parte de la gente que imparte justicia, de no permitir tantas veces ese tipo de situaciones. Pero bueno, tendremos que adaptarnos nosotros a esas circunstancias. Yo tendré que trabajar para que mi equipo supere ese tipo de situaciones y nada más, ¿no es cierto? Yo creo que me llama la atención eso y bueno, parece que así es. No tendremos que ir acomodando a las circunstancias, nada más, ¿no? ¿Se va partiendo el equipo ya lo que se quiere? Fíjate que de rato el equipo juega bien. Tenemos lapsos del partido donde el equipo se ve bien, se ve sólido, se ve mandón dentro del campo, pero son lapsos. Después caemos en la desesperación, en tirar muchos pelotazos, en querer terminar la jugada con un solo pase. Entonces, esas cosas hay que corregirlas porque el equipo tiene que adquirir más categoría en ese aspecto, ¿no? El resultado siempre es importante, lógico. Pero creo que hoy puede haber sido un poquito más favorable a nosotros, ¿no? A minuto y medio habíamos agarrado dos situaciones de gol y de abajo del arco, ¿no? Entonces, eso va haciendo que nos entremos a desesperar y que el equipo rival aproveche esa situación, ¿no es cierto? Yo no comparto la idea de que mi equipo donde vaya haga ese tipo de, no sé cómo le llaman acá, marrullerías, algo así, ¿no? Entonces, digo, bueno, cada quien pelea con las armas que tiene. Y te vuelvo a repetir, nosotros tendremos que trabajar para superar eso, definitivamente. Esto se acaba marcando un gol, ¿no? Marcas un gol y se acaba... Claro, a veces es así, ¿no es cierto? El partido se va haciendo cada vez más viejo y es lógico la desesperación. Pero te vuelvo a repetir lo que te dije al principio. Nosotros tenemos que ganar. Para ascender hay que ganar. Hay que ganar. Yo no conozco otra forma de buscar que un equipo ascienda si no gana, ¿no? ¿Y crees que Bicuera puede dar más rendimiento en punta, como es el caso de él cuando ha salido, o es simplemente algo anecdótico y puntual en la manera de jugar de extremo derecho, que viene a lo mejor un poco más de profundidad? Yo con él estoy tratando de que él, me parece a mí desde mi punto de vista que él tiene que... Si él se acostumbra o lee un poquito mejor esa posición, él puede ser un jugador espectacular. Tiene un potencial enorme para jugar ahí. Lógicamente él, toda su formación y su tiempo ha jugado pegado a la banda, ¿no? Pero a mí me parece que con la potencia que él tiene y con la velocidad que él tiene, en esa posición él puede ser un jugador clave para este equipo. Sobre todo cuando son partidos cerrados así que uno pueda saltar la línea y tener velocidad y potencia, que es lo que él tiene, ¿no? Me parece que trabajando él puede ser un jugador mucho muy importante para nosotros en esa posición. ¿No hay ningún cambio en su situación, no? ¿No hay ningún cambio en su situación? No, yo desconozco eso, yo desconozco. Yo lo único que trato de él el día a día es mantenerlo bien, mantenerlo a él enfocado, porque en definitiva las cosas pueden pasar o no. Lo que sí estoy seguro es que él no tiene que desenfocarse de lo que él es como jugador de fútbol, ¿no? Entonces, mi trabajo es ese, mi trabajo es tenerlo a él al 100%, ojalá y él podamos hacer para que él pueda jugar del inicio, en ese trabajo que me parece que nos puede dar mucho rendimiento, y que esté enfocado en esto. Después, lo otro, lo otro verán, los directivos de este equipo, del otro equipo, no sé. La verdad que yo estoy más enfocado en que él me pueda dar lo mejor a mí y yo poder sacarle lo mejor a él, ¿no? Tal y como lo ha planteado, y si no cuenta, puede haber cuatro nueves en el equipo, ahora con Kevin, y si va a utilizar al final a Viguela de... Sí, fíjate que nosotros terminamos prácticamente con tres delanteros, porque Frank es delantero, Miguel, la verdad que entró muy bien, estoy muy contento, porque entró muy bien, entró muy enfocado, entró, tuvo ese equilibrio, y bueno, la jugada del gol viene por una jugada que él hace y tiene un centro hermoso, ¿no? Entonces, a veces también hay que tratar de buscar. Claro, hoy, por el momento, prácticamente con Luis Mía Abierto éramos casi cuatro delanteros. Entonces, digo, la propuesta es esa. La propuesta es buscar ganar, 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 no hay otra. Y luego, la posición de Marcos Torres, ¿el presidente va a ser casi de extremo, de siete tradicional, o...? Y él tiene... ¿Eso ha cambiado también, el concepto...? Él tiene la capacidad de unida y vuelta. Yo vi al equipo un poquito hoy, puede ser producto de la asimilación al trabajo que venimos haciendo, pero que conforme van pasando los días nos tiene que dar mejor resultado en cuanto a la soltura del equipo, lo vi un poquito por ahí agarrado, sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que es eso. Pero también es algo muy importante, ¿no? Yo creo que el equipo físicamente en ningún momento bajó el ritmo. Y entonces, ¿qué es eso? Es una forma de desgastar al rival. Y eso a mí me gustó. Eso me gustó. Quiere decir que la asimilación que ellos puedan ir teniendo, a la larga nos va a ser imponiendo los partidos, ¿no? Con David López, sé que son de la plantilla, que es injusto, que hablamos cuando hablamos con David López, y Juan Jópez, ¿siguen un contacto con la plantilla? Fíjate que... Pero quiero decir, va a haber poca rotación. No, fíjate que en la semana yo pensaba algo muy interesante. Ustedes seguramente lo deben saber mejor que yo. Primero, es increíble que se acepten nada más 5 jugadores en la banca. Cuando en el mundo y las categorías que sean son 7, ¿no? Entonces, acá hay algo muy significativo. En esta categoría te exigen la inclusión de 5 menores de 23 años, ¿no? Pero no te dan la opción de llevarlos a la banca. Entonces, yo tengo que ser muy específico en los puestos que necesito. Y entonces le cerramos de repente la puerta a 2 jugadores más y a la opción del entrenador. Porque en un partido como hoy, yo necesitaba de repente poner otro delantero. Lo tengo. No lo tengo, no porque no lo quiera. Porque los tengo. Pero el reglamento o la forma esa de llevar 2 jugadores menos a la banca, hace que limite y que yo tenga que ser más preciso. Entonces, la inclusión de jugadores se vuelve más difícil. A mí se me hace muy raro eso. Pero bueno, es así. Yo tendré que buscar la forma de ser más preciso. Y sí, a mí David, la verdad, que es un jugador que me gusta. Pero bueno, hoy el equipo viene funcionando. De alguna forma, en 3 partidos hemos logrado 3 victorias. Y va a ser así. Va a ser así. Buscaré la forma o el momento que él pueda tener la participación que todos queremos. Vamos a ver. 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 Gracias.